la diferencia entre él y da y miguel porque vamos a hablar ese tema ven son dos casos similares vamos a explicárselos aquí para que usted lo entienda mejor para que pues usted sepa realmente las cosas como son yo sé todos los hijos son diferentes eso lo sé muy bien no es necesario de que me digan que todos los hijos son diferentes pero en esta ocasión está aquí élida y su mamá doña eva como ella la atiende ustedes han visto todo como la atiende como le hace de comer como le hace cualquier agua fresca ya sea de pepino de lo que sea o sea ella en mi parecer la está la está atendiendo muy bien a lo contrario de miguel porque bueno ustedes saben élida tiene más hermanos creo que más hermanas también entonces miguel creo que es hijo varón único no no sé si tendrá más hermanas pero de que de hombre es único entonces yo pienso que no tiene que ver si es mujer o es hombre todos tenemos que ver a nuestra madre el día que nos queda que ella necesita pero en este caso yo a miguel no lo veo atendiendo su madre más que cuando va de visita que eso viene siendo que una o dos veces al año si mucho entonces eso quiere decir que él no se preocupa por ella y cuando va él trata de sacar el mayor provecho que grabándola aquí que grabándola ya que esto y que el otro yo más que todo pienso que él va por grabarla no va por mirarla eso es lo que yo pienso a veces pero bueno si usted piensa lo contrario usted piensa diferente pues bueno puede dejarlo en los comentarios por qué razón es la que usted piensa diferente qué es lo que él ha hecho bueno que usted piensa así de él y pues yo pienso que la mamá de miguel aún necesita de más apoyo de más cuidado saben por qué porque ustedes saben muy bien de que a ella le falta un pie entonces cuando la persona esa así necesita aún más apoyo aún más ayuda y no estoy ayuda no estoy diciendo ayuda de que ande pidiendo ayudas para ella no porque el de la obligación de ayudarla económicamente es él como hijo estoy hablando de la ayuda de que para movilizarse para ayudarla a hacer algunas cosas que ella quiera esa ayuda ese apoyo no lo veo en él así que qué usted piensa de ese caso puede dejarlo en los comentarios vamos a estar leyendo los comentarios y gracias a usted por llegar a ver nuestro vídeo gracias por ayudarnos con su opinión en los comentarios si aún no nos si aún no nos no está suscrito a nuestro canal lo invitamos que se suscriba estamos aquí vamos a iniciar con todo nuevamente mostrándole a usted la diferencia entre una y otra persona enseñándole los casos que vemos que son injustos injustos de la manera en que los tratan en la manera de que les quitan sus remesas a veces y muchos temas así de que venimos con todo este proyecto continúa no nos detenemos gracias un abrazo al millón con todos ustedes nos miramos en un próximo vídeo gracias gracias